Armar pedacitos es algo que yo hago durante toda la vida. Ella se daba cuenta que sus papás eran mayores. No, no es mi abuela. Es mi mamá. Al Olimpo fuimos llevados. En noviembre de 1978, mis padres y yo. Ellos no volvieron a salir libres de ahí. Y ahí se quedaba, en silencio, escuchando. Escuchaba que respiraba. ¿Qué es el poder? ¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía para ponerle límites a este poder? ¿Se puede negociar con el poder? ¿Es posible una sociedad saludable sin juzgar los prímiles del pasado? ¿Te llamas Claudia Poblete? ¿Tu padre se llamaba José Poblete? Convivían adentro mío dos visiones del mundo que no solo eran diferentes, sino que eran completamente opuestas. Para ellos fue una guerra y vos fuiste a su botín, su botín de guerra. ¿El nombre de su madre? Fertrudis, Marta, Láxica. El dolor de no saber es un dolor que no se puede cerrar. ¿Cómo hace uno para representar todo el tiempo a otro sin perderse a sí mismo? ¿Qué significa el poder? ¿Qué significa el poder? ¿Cómo hace el poder? ¿Qué es el poder? ¿Te lo que es el poder? ¿El poder? ¿Lo es lo que es lo que es que tú sabes? ¿Ahora es sentir la vida? ¿ productivo? ¿No? ¿Nos?